Han ocurrido en cuarentena cantidad de casos de violencia institucional, de violencia policial. Hubo muertes en comisaría, fusilamientos, cantidad de casos de gatillo fácil. Y además se agregó el tema de desapariciones forzadas. Un caso en mayo en Tucumán, el de Luis Espinosa, que fue desaparición forzada seguida de muerte. Apareció el cadáver una semana después que lo habían matado en la localidad del Melcho. Y ahora existe un caso que conmueve a todo el mundo, que es el caso de Facundo Astudillo Castro. Para charlar un poco sobre este tema estamos comunicados con Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Cómo te va Ismael? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos viendo esto que comentaba al comienzo, que en cuarentena parece que creció la violencia institucional. ¿Vos lo ves así y ves que se ha logrado un empoderamiento mayor de los organismos de seguridad? Sin ningún lugar a dudas lo que ha habido es un avance, un aumento muy importante del despliegue represivo del Estado. Esa es la primera conclusión general, podemos decir, haciendo un balance de lo que ocurrió del 20 de marzo en adelante. En segundo lugar, tenemos que entender que lo que ha hecho el Estado es amparado de una necesidad indiscutida de cuarentena para poder defender la vida de cada uno de los nuestros, recurrió y ha potenciado, sin ningún lugar a dudas, lo peor de su fuerza represiva. Esto implica que lejos de tratarse de una situación excepcional, en realidad lo que hubo acá es un crecimiento de algo que ya conocemos, porque forma parte del ADN de las fuerzas represivas. Y en lo que llevamos de cuarentena, nosotros tenemos registrado, por ejemplo, una veintena de casos de gatillo fácil. Vos recién decías muy bien lo de Luis Armando Espinosa en Tucumán. No olvidemos tampoco lo ocurrido con Nadal en Tucumán. Lo ocurrido hace muy pocos días en Jujuy con Ariel Valerian, el mecánico que fuera primero detenido, después trasladado a la comisaría, apaleado y finalmente muerto en una clínica, producto de esa detención. También hacías mención a lo ocurrido con la desaparición forzada de Facundo, Astudillo Castro. Digamos, son hechos que configuran un paisaje represivo que se ha potenciado innegablemente durante todo este periodo de cuarentena. Y aquí hay una indiscutida responsabilidad del Estado, porque no alcanza con que salga un presidente cuando sale, que no salió mucho, o una ministra de Seguridad a decir que repudian, que no están de acuerdo, que van a apartar. Todo eso está muy bien. Siempre vamos a decir lo mismo. No expresan lo mismo que Bullrich y Macri, que festejaban, celebraban y alentaban eso. Pero, si solamente te quedás en lo discursivo y no avanzás mucho más con las sanciones efectivas hacia los responsables, bueno, esta cuestión se va a seguir repitiendo y ya ahí no hay ninguna duda de que con el discurso solamente no me vas a convencer a mí de que no tenés nada que ver en el diseño de esta estrategia represiva. Claro, está claro. El caso concreto de Facundo Astudillo Castro, que se lo está buscando, ¿por qué se tardó tanto tiempo en conocer el caso? Primero, creo que hubo un problema para hacer la denuncia, porque es un caso del 30 de abril, la desaparición. Claro, claro. ¿No hay como un problema con los medios de comunicación en este momento, que por ahí hay más medios que protegen estos temas, no? Es decir, que no se conozcan estos temas. En todo el pliegue represivo hay dos elementos claves, que se repiten y que forman parte de lo que nosotros llamamos una política de Estado. ¿Y qué es? Por un lado la invisibilización, eso es clave. Y por otro la naturalización. Es decir, que en ambos casos el rol de los medios hegemónicos, sobre todo, es fundamental. Algo así como si no salió en la televisión es porque no existió. Y este tipo de lógica se emplea muy frecuentemente y terminan instalando un sentido común de decir es un hecho que no existió. Y cuando ya no pueden más, porque el hecho se muestra, entonces es la naturalización. Bueno, estas cosas pasaron siempre. Con esas respuestas, con esas estrategias, se termina diluyendo y entonces, entre otras cosas, pasaron 45 días hasta que le tomaron la denuncia a la madre. Este es un dato nada menor. Un hecho del 30 de abril, la madre recién puede lograr que se impulse la investigación 45 días después. Esto también tiene que ver con el tema del aislamiento, pero en menor medida porque si así no ocurriera, quien vive alejado de los centros urbanos importantes que tienen cabecera judicial y todo ese tipo de cosas, muchas veces no tienen otra posibilidad más que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Y aquí da la paradoja de que a la comisaría donde va a denunciar la madre forma parte del mismo grupo vinculado a la desaparición forzada de su hijo. Entonces, ahí hay una razón fundamental para entender por qué pasaron hermosos e imprescindibles 45 días para que Facundo apareciera. Ahora, por otro lado, lo que existe es una política tendiente por parte de, insisto, de los medios a bajar el tono a este tipo de cuestiones, lo que pasó con, vos fijate una cosa, ocupó naturalmente muchas más hojas de diario, páginas televisivas y páginas radiales, el crimen de George Floyd en Estados Unidos, que el crimen de Luis Armando Espinosa, que ha tenido una significancia tremenda y que tiene un nivel de sadismo por parte de los policías tucumanos incomparable muchas veces. Y pasó, pasó hace cuánto. Le acaban de dar la libertad a los policías que actuaron violentamente contra los vecinos en Fontana Resistencia Chaco. Y cada vez van por más. Es decir, hay concretamente una situación objetiva de andar de algún modo legitimando estas cosas con el baño de impunidad que suelen obtener. Y hay otro tema. La provincia de Buenos Aires lo tiene a Berni. Y es mucho más que un personaje pagado de sí mismo. Berni es, concretamente, la expresión más acabada de lo que es la derecha en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque es el hombre que ha reivindicado a la URIC, que ha reivindicado a las tasas, que reivindicó a Chocobar en su momento. Está muy claro que mantiene un discurso que va potenciando en las fuerzas que dirige la necesidad de hacer estas cosas porque cuentan con un guiño que baja desde ahí. Fíjate que no es poco que le haya dicho a la madre, si usted quiere yo corro a la policía de esta investigación. Una atribución absolutamente improcedente porque, en realidad, no es que él la corre a la policía. Por ley está obligado a correrla. No es él el quien otorga esa facultad. No es una facultad. Es un deber legal. Se entiende la diferencia sustancial. Pero al usarlo él de esa manera y al decir, si usted quiere señora yo la corro, a la policía le está diciendo, muchachos, yo a ustedes los quiero mucho. Los corro para evitarme el conflicto con la mujer. No es que le dice, los corro porque ustedes han cometido un delito. Los corro porque ustedes han intervenido mal. Los corro porque ustedes no han respetado el reglamento. Los corro porque ustedes no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron. Les dice, los corro para no tener problema con la mujer. Entonces, este tema es clave que hay que entenderlo. Hay que comprender cuál es la entidad, la magnitud de los niveles de impunidad que bajan desde lo más alto del Estado hacia cada uno de los responsables de estos delitos. Ismael, el 30 de marzo se reincorporó casi 400 agentes de la Bonaerense que estaban sumariados. El gobierno anterior había sumariado alrededor de 13.000 agentes y los había separado. No, no, no. Te corrijo, te corrijo. 13.000 policías son los sumariados a lo largo de todo un periodo. Que no tiene que ver solamente con los cuatro años del macrimon y... No, no, había... De todo el personal... La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene casi 100.000 efectivos. Sí. De 100.000 efectivos, 13.000 estaban sumariados por distintos motivos y venían de arrastre. Lo que han hecho ahora es reincorporar a 400 con causas menores y sin condena judicial. Eso es lo que han hecho al incorporarlo. Pero, bueno, de algún modo lo que están haciendo es un claro mensaje de borrón y cuenta nueva con relación a irregularidades cometidas. Que no se les puede permitir porque... ¿Sabes qué pasa? Una detención incorrecta. Una... El despliegue o formar parte... Silenciar un hecho de tortura dentro de un lugar de detención, por ejemplo. No soy el que aplico la tortura, pero veo como un compañero de armas sí aplica la tortura y no digo, me callo y no digo nada. No soy el autor de la tortura, pero no estoy habilitado a continuar como policía si no fui y denuncié lo que pasó. Ajá, claro. Y entonces, esto es concretamente... Porque entonces dice, levantaron a toda la plantilla de la comisaría, a toda la comisaría la sumariaron, entonces a todas las apartaron. Pero el autor de la tortura fue el comisario fulano. Ahora, el cabo mengano, el sargento sultano, que vio, que escuchó, que tiene... No aportó absolutamente nada. Entonces, a ese lo podemos reincorporar, porque total, con ese criterio, con esos criterios, entonces vos llenas la fuerza una vez más de mensajes muy claros destinados a seguir ejerciendo la represión del modo que lo vienen ejerciendo. Claro. Y, Mael, vos me decís 13.000, ¿en qué periodo, entonces? Yo no te lo puedo asegurar el periodo exacto. Digo que, porque en realidad, imagínate que tenés que revisar caso por caso y ver cuánto lleva el sumariado uno, cuánto lleva el sumariado el otro, y ahí se va mezclando. Lo que sí es cierto es que los datos más actuales de la policía de la provincia de Buenos Aires hablan de 13.000, y esto lo dijo Gartney, lo planteó el propio Gartney, hablan de 13.000 sumariados, 13.000 efectivos sumariados. El periodo no lo puedo determinar, no es un periodo que se resuma a una gestión solamente. Claro, no suma solo los cuatro años, hay más años. Y, Mael, vos me decías antes que los medios hegemónicos no daban a luz estos temas, cuando aparecían los tergiversaban, todo lo que sabemos de muchos medios, a veces hegemónicos y a veces otros que no son tan hegemónicos. Pero, ¿no pensás también que, no en el caso de ustedes, de la Correpi, que nosotros venimos haciendo reportajes con ustedes hace 20 años, más o menos, y siempre han tenido una conducta con todos los gobiernos, pero ¿no pensás también que muchos organismos de derechos humanos no condenan estos casos como los condenaban en otro momento? Digamos, nosotros ahora tenemos la desaparición de Facundo Astudillo. Antes del gobierno anterior, ustedes habían denunciado 70 casos. ¿No pasa que en determinados gobiernos los organismos de derechos humanos no funcionan como organismos de derechos humanos? Bueno, cada uno deberá hacerse cargo de cómo responde y cómo se enfrenta a una realidad y cómo se posiciona frente al tema de la coherencia. Yo no voy a juzgar ni voy a señalar con el dedo absolutamente a nadie, pero debo reconocer absolutamente también que lo que decís es muy cierto y que, de acuerdo al color del gobierno que se encuentra administrando los destinos del país, en definitiva es la reacción de algunos. Nosotros sostenemos, y creo que esto tiene más que ver con esa concepción de lo que es la represión. Nosotros decimos que la represión es política de Estado. Por lo tanto, la responsabilidad le incumbe al Estado. Y alguna vez también acuñamos aquella frase de que le corresponde al Estado la responsabilidad gobierne quien gobierne. Y en ese sentido, nosotros hacemos un fiel respeto a esa línea de coherencia. Nosotros no vamos a salir a decir que es lo mismo este gobierno que el gobierno anterior. Eso es una torpeza y es propio de perezosos intelectuales. Porque no son lo mismo. De ninguna manera son lo mismo. Ahora, ojo, cuidado. El hecho represivo se sigue produciendo y eso no habilita a que vos te calles la boca. El hecho represivo no significa que frente a una desaparición forzada, que bien puede ser diferente al caso de Santiago Maldonado, no tenga ninguna duda, porque los orígenes de la desaparición son diferentes, los motivos son diferentes. Sin embargo, el accionar represivo es el mismo. El encubrimiento, la impunidad de la que gozan, la soberbia que transmitan, absolutamente similar. Hay un posicionamiento distinto de determinados organismos del Estado que tratan de decir no, 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 nosotros no lo amparamos, nosotros no decimos que versión de la fuerza es versión de verdad, no lo separamos inmediatamente del cargo o de la función o de la investigación, es decir, no reivindicamos eso. Bueno, yo eso se lo reconozco desde lo discursivo. Ahora, en la práctica es necesario hacer muchas más cosas para verdaderamente marcar esa diferencia. porque en lo concreto el hecho represivo sigue existiendo y mientras sigue existiendo el hecho represivo para nosotros como organismo que actúa en el campo de los derechos humanos estamos necesariamente obligados a denunciarlo. Te llevo un poquito para terminar al comienzo del tema de la cuarentena porque hablamos de varios casos hubo muchos más están los dos casos de San Luis que murieron en los lugares de detención en los lugares de detención todos fueron detenidos con el artículo penal para aquel que transita y rompe el aislamiento. ¿A vos te parece que para cuidarnos la salud ¿es necesario ponernos el código penal? Bueno, ese es el grave problema que tiene el sistema en el que nosotros vivimos desde siempre. Yo desconfío mucho de los que gobiernan con el código penal en la mano en general terminan pegándole con el código en la cabeza de los más pobres siempre pasa lo mismo no es esa la mejor técnica pero es lo que te planteaba vamos a ver un caso muy claro que para mí fue emblemático en la cuarentena de Villa Azul ustedes recuerdan cuando le tocó intervenir al gobierno de la provincia de Buenos Aires para parar la epidemia en la Villa Azul situación que fue absolutamente necesaria entendemos nosotros la cuarentena decretada ahí el problema es que lo primero que llegan son 600 policías es decir llegan con un policía por familia prácticamente cuando lo que debía haber llegado eran 600 enfermeros médicos 600 bolsos de comida 600 kits de limpieza plata en mano agua potable mira todo lo que había antes de mandar a la policía entonces esto es lo que va marcando de algún modo la esencia de esta cuarentena con relación a los más pobres pero hay un caso todavía mucho más este gráfico cuando quien violaba la cuarentena cuando quienes violaban la cuarentena eran personajes que provienen de los sectores más acomodados de la sociedad este se los trató me acuerdo nunca me voy a olvidar al que llevaba el kayak arriba del del techo del auto hasta lo escoltaron a ese muchacho y se les escapó yéndose hasta la costa hizo 400 kilómetros sin ningún tipo de control ahora si un pibe sale en una barriada de las nuestras a comprar este un natal cigarrillo o una gaseosa al kiosco que está a cuatro cuadras de la casa y tuvo la mala suerte de cruzarse con un una comitiva policial puede terminar muerto mira la distancia que hay la diferencia que hay entre uno y otro caso está muy claro Ismael Jalil muchas gracias por esta comunicación fuiste muy amable mando un abrazo saludo a toda la gente de la tribu siempre ahí al pie con ustedes realmente nunca sobran las palabras de reconocimiento por lo que ustedes también contribuyen a esta lucha gracias muy amable un abrazo grande Ismael hablábamos con Ismael Jalil de la coordinadora contra la represión policial e institucional sobre todos estos temas de represión que se han multiplicado en los últimos tiempos bueno él hablaba de en cuarentena más de 20 casos y bueno muchos están documentados o por lo menos todos ya sabemos que ocurrieron esos casos más allá de cómo haya trabajado la prensa en determinados momentos y cómo hayan trabajado algunos organismos de derechos de derechos humanos despegado despegado de derechos humanos Gracias.